Música Sujetos fuertemente armados asesinan a 7 miembros de una familia en el interior de su vivienda. La agresión también dejó como saldo 10 heridos, entre los que se encuentran 2 bebés de 6 meses de edad. Otras 7 personas resultaron ilesas. Datos preliminares hablan de 6 menores hospitalizados en diferentes nosocomios de Morelia. Extra oficialmente se conoció que una séptima víctima sería una mujer que arribó en una ambulancia a las 3.15 horas al IMSS de Morelia. Los hechos ocurrieron en la avenida principal del municipio carretera Zitácuaro-Tuxpan, en la casa marcada con el número 1.197 perteneciente a la colonia La Catarina. Extra oficialmente se conoció que cuatro hombres que portaban armas de alto poder penetraron al interior de la vivienda por la parte trasera al parecer en busca de un joven. Y cuando la familia se negó a proporcionar información sobre la persona que era buscada, los presuntos gatilleros arremetieron contra toda la familia, dando muerte a 7 personas. Se informó también que los heridos fueron trasladados a nosocomios de Morelia para que recibieran atención médica, ya que se presume que todos presentaban heridas de arma de fuego. A las 3.15 de la madrugada de este lunes llegó al IMSS de Morelia una ambulancia procedente de Tuxpan, donde era trasladada una de las víctimas, al parecer de nombre Rufina Jaimes Mesa, quien lamentablemente falleció durante el trayecto. Al lugar acudió personal de seguridad pública de Tuxpan y Zitácuaro, agentes de la Policía Federal, Estatal Preventiva y Ministerial del Estado. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Zitácuaro, donde se les practicaría la necropsia que marca la ley. Con información de Enrique Vilchis, informa Guasar TV.